No, no hay remedio, ya escogiste mi camino, síguelo Ya, no olvidate de tus sueños, no olvidar tus ilusiones que jamás realizarán Tú, no quisiste hacerles caso, a los que a ti te imploraban, que me olvidarás a mí Tú, olvidando tus problemas, a mí un día se entre tus venas, más y más te acostumbré Y el sapo, se fue hasta el fondo de la laguna Hoy, me apodero de tus venas, y te fundiré en problemas, y no nos separarán Pues, ya escogiste mi camino, sabiendo que soy peor que el vino, con toda esta traición Tú, no quisiste hacerles caso, a los que a ti te imploraban, que me olvidarás a mí Tú, olvidando tus problemas, más y más te acostumbré Hoy, me apodero de tus venas, y te fundiré en problemas, y no nos separarán Pues, ya escogiste mi camino, sabiendo que soy peor que el vino, con toda esta traición Uno de tantos tenía que servir, en las buenas y en las malas, sigue siendo el único Rory Rodríguez ¡Woo! ¡Hasta la próxima!